Hola Miriam, buen día, ¿cómo andas? Bueno, nosotros estamos acá en la Avenida del Sol, que es una avenida bastante concurrida y este fin de semana último se sintió la verdad que muy invasivo la llegada de los turistas en cuanto a nuestra situación, el día antes de ayer, bueno, tuvimos que llamar a la policía porque había una cabaña con más de 20 personas la policía vino y bueno, hizo que todos los que estaban ahí bajaran a Mendoza estaban haciendo asado al aire libre cuando ya habían ráfagas de viento sonda así que bueno, por ese lado estuvo bueno el accionante de la policía ya que hizo algo pero de todas maneras creemos que no es necesario llegar a esta situación así que lo que se pide siempre es el respeto por la zona en la que vivimos que es en cuanto a velocidades de los autos, ruidos, bueno, hay muchas cosas más que estaría bueno poder resolver así que eso, bueno, gracias, saludos